Bueno, muchísimas gracias por estar acá en esta visita y gracias a Inigo por acercarse a nuestro guía hoy. Muchos de ustedes ya nos han escuchado muchísimo hablar de Atlas porque varios de nosotros trabajamos en el experimento y tenemos ese senso de siempre hablar del trabajo que estamos haciendo y del experimento en lo que estamos trabajando. Así que... ¿Cómo? ¿Qué? Se me hace feo, colorido. Así que nada, ya creo que la parte de la introducción no la voy a hacer súper detallada, pero solamente para recordarles. Es uno de los experimentos más grandes en física de partículas que existe actualmente. Es uno de los cuatro mayores experimentos del gran acelerador de ladrones, el LHC, que se encuentra en la frontera entre Francia y Suiza. El experimento, si todo el acelerador está a 100 metros bajo tierra, el experimento tiene unos 45 metros de largo y unos 95 metros de alto. Y está diseñado como una cebolla, que tiene varias capas para detectar diferentes tipos de partículas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos este acelerador donde están protones, paquetes de protones, con 10 a 11 protones cada uno de esos paquetes, y los aceleramos casi a la velocidad de la luz, en sentidos contrarios, y los hacemos colisionar en el centro del detector. ¿Ok? Posteriormente, toda esa energía en la colisión se convierte en otras partículas, y a nosotros nos interesa entender, analizar esas partículas que se producen, detectar esas partículas, y ver qué tipo de física nos cuenta, para poder dar respuesta a preguntas como cuáles son las interacciones entre las partículas más fundamentales de la materia, qué pasó justamente después del Big Bang, cómo se han producido esas partículas, o cosas estaban más interesantes como el descubrimiento del bosón de Higgs. Entonces, y Nilo está hoy en la caverna del experimento de datos, y nos va a mostrar el experimento de datos. Recuerden que actualmente no estamos tomando datos, el LHC ha estado parado desde hace casi dos años, y empezaremos a tomar los datos nuevamente en la primavera del año que viene, y esto nos permite, puedes acceder y poderlo visitar, porque normalmente si estás tomando datos, no puedes bajar a la caverna, hay muchísima variación. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias, Nilo, nosotros estamos por acá, y te dejamos que nos muestres un poco dónde estás, y que nos cuentes sobre el experimento, ¿te parece? Vale, perfecto. Vale, de acuerdo, pues comenzamos la visita. En primer lugar, quiero empezar diciendo, así como a modo de fe de errores, que yo soy ingeniero mecánico, así que espero que esté a la altura de dar una visita virtual a físicos, pero bueno, aunque solo sean los fanfacts o las cosas más curiosas de Atlas, así que vamos a poder verlas, sobre todo vamos a poder ver en directo las partes del detector. En primer lugar, como ha dicho Reina, actualmente estamos en la comuna de Megán, en Ginebra, y estamos justo a 100 metros bajo tierra. Ahora mismo estamos en el piso número 12 de Atlas, como también ha dicho, el detector tiene 25 metros de alto, más o menos, estaríamos más o menos ahora a menos 50 metros aproximadamente, y desde este nivel podemos ver todo lo que es la parte superior del detector, poco a poco iremos bajando y llegaremos abajo del todo, y también este hueco grande por donde se pasan todas las partes. Como ha dicho Reina, Atlas es uno de los cuatro experimentos principales del LHC, del gran colisionador de hadrones, poco a poco iremos pasando a cada una de las partes que compone el CERN. Aparte de lo que ha dicho, tenemos más o menos 42 metros de largo, 25 metros de alto, Atlas pesa unas 7.000 toneladas, es decir, similar a la Torre Eiffel, y tiene 3.000 kilómetros de cables. Estamos hablando de un experimento que es grandioso, es una de las máquinas más grandes que se ha construido en la historia de la humanidad, los experimentos junto al LHC. Para comprender la historia del CERN tenemos que empezar, hace unos 70 años más o menos, en 1950, varios científicos europeos propusieron la creación de un laboratorio europeo de física para captar a todos esos científicos talento que estaban huyendo a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entre varios de los fundadores de esta idea de laboratorio de partículas europeo encontramos a Loa de Broglie, a los premios Nobel Loa de Broglie y Niels Bohr. Precisamente los primeros diseños del CERN, uno de los directores científicos, por así decirlo, de los responsables, fue Niels Bohr, del modelo atómico que conocemos. De esta forma ya, bien entrado en los años 50, se decide Ginebra, en particular Megane, como el lugar donde iba a construirse este laboratorio. Y el laboratorio se va construyendo muy poco a poco. Lo que vemos normalmente, ATLAS, el LHC y todo esto, son las adiciones, por así decir, más recientes. Los primeros aceleradores, el primero de todos ellos, es el Sincro Ciclotron, porque eran unos aceleradores que para la época eran bastante avanzados, pero aún no se llega en comparación con lo que tenemos hoy en día. Poco a poco van construyendo aceleradores, hasta que se llega al primero más importante de ellos, que es el PS, que es el Proton Sincrotron. Ese acelerador se encuentra aquí, en Megane. Hay que decir que el CERN tiene como dos sites principales, el site de Prevesant y el site de Meran. El PS es el primero de ellos y al PS le va a suceder otra etapa de aceleración más, que se llama el SPS, que es el Super Proton Sincrotron. El Super Proton Sincrotron se encuentra entre la site de Meran y la site de Prevesant, más o menos en diámetro, podemos decir que es 2-3 kilómetros de diámetro. Posteriormente ya, el LHC, que es lo que vemos hoy en día, fue proyectado, se decidió que se iba a construir en el año más o menos 1998, cuando el LHC fue aprobado y también los cuatro experimentos, los cuatro experimentos principales, que posteriormente pasaremos a analizar. En este caso, todos los experimentos se terminan, ya estamos preparados para correr la máquina en torno al año 2007-2008. Bien, como ha explicado Reina, hay cuatro experimentos principales en el LHC. Primero hay que decir que el CERN, por un lado, lo que se encarga es de acelerar las partículas. No solo existen los cuatro experimentos que vamos a mencionar, también hay muchos experimentos, no secundarios, pero menos conocidos, que cada uno está dedicado a un estudio de física de partículas de forma diferente. Entonces, los cuatro experimentos principales del CERN son ATLAS, Satoroid, Aleixia, Aparatus, CMS, Compact, Muon, Solenoid, ALICE, Alarc, Ion Collider Experiment y LHCB, LHC Beauty. Dos de ellos son de propósito general, estos son ATLAS y CMS. Esto quiere decir que detectan prácticamente todo, no están focalizados a un solo tipo de partículas. Los otros dos de ellos, LHCB y ALICE, son de propósito específico, porque se encargan de detectar unas cosas en particular. Ahora mismo hemos bajado desde el nivel 12 hasta el nivel 7. Ahora, en el nivel 6, vamos a dar una vuelta completa alrededor de todo el detector. Bien, como he mencionado, teníamos los cuatro detectores, ATLAS y CMS de propósito general y los otros dos de propósito específico. Hay que destacar que, por un lado, LHCB es un experimento específico que se encarga de estudiar el Quark Beauty. Solamente se encarga de eso. Además, ALICE, que es el otro experimento de carácter específico, se encarga de estudiar las colisiones de iones pesados. ¿Esto por qué es? El LHCB, aquí vemos ya las primeras imágenes chulas del detector ATLAS. Posteriormente explicaré en el nivel 4 qué es cada una de las diferentes partes. Como estaba mencionando, ALICE se encarga de estudiar la colisión de iones pesados. Precisamente el LHCB acelera partículas y la mayoría del tiempo acelera protones, pero existe un periodo del año que acelera normalmente iones de plomo para que ALICE realice sus estudios de colisión. Los otros dos detectores de carácter general, CMS y ATLAS, detectan prácticamente todas las partículas, al menos ATLAS, menos los neutrinos. Bien, lo que tenemos delante, ahora más o menos estaríamos a menos 60 metros, más o menos, lo que tenemos delante sería un imán. Ahí tendríamos una rueda de muones pequeña, otra serie de imanes en la parte izquierda rodeando a la rueda pequeña de muones y otra rueda de muones en la parte derecha. Pero esto poco a poco lo vamos a ir viendo. Más cosas que hay que destacar sobre ATLAS. Aparte de estar a 100 metros bajo tierra, uno de los motivos es que, aparte de tener toda esta infraestructura a nivel de suelo sería bastante inviable, aquí estamos detectando partículas. Entonces, algo que puede parecer tan de ciencia ficción como los rayos cósmicos pueden afectar a detectar estas colisiones, puede significar ruido. Es otro de los motivos por los que estamos tan abajo. ATLAS en sí es una maravillada de la tecnología porque los sistemas que detectan las partículas como todos esos sistemas auxiliares que se necesitan para que esos sistemas que detectan las partículas funcionen, es bastante, bastante maravillada de la técnica. ¿En qué sentido? Como veremos posteriormente dentro de ATLAS hay imanes. Parte de estos imanes son superconductorios, así que tienen que enfriarse a temperaturas muy, muy bajas. En adición, para los calorímetros, ATLAS utiliza argón líquido para refrigerarlos, por lo que también es un circuito que tiene que estar a temperaturas muy frías. Ahora vamos a bajar al nivel, ahora estamos en el nivel 6, vamos a terminar de dar la vuelta entera al detector y bajaremos al nivel 4 donde hay un esquema bastante ilustrativo sobre las diferentes partes de ATLAS. Más cosas que tenemos que destacar del CERN en general, varios sitios importantes. En el año 1991, como seguramente sabréis, y si no es una cosa muy curiosa, había un científico en el CERN, érase una vez, llamado Tim Berners-Lee, que estaba bastante frustrado con el concepto de intentar buscar información de varios servidores y no poder encontrarla. Así que tuvo una idea de establecer una especie de servidor online del que se pueda encontrar información. Esta clase de servidor online que se le ocurrió a él poco a poco fue procesando y fue mejorando la idea y es lo que hoy en día se conoce como la web, lo que es la página web. Es decir, aquí en el CERN se inventó el concepto de página web. Precisamente, si buscáis en internet la primera página web del mundo, es una página web básica en HTML y está alojada en el dominio info.cern.ch, así como curiosidad. Sin embargo, el CERN suele ser más conocido por el bosón de Higgs, por la partícula de Dios descubierta en el año 2012. Aquí es uno de los motivos por los que el CERN se puso en el mapa y fue muy relevante realizando portadas en todos los medios de comunicación. En este caso, para descubrir la partícula, realizaron runs con colisiones y estas colisiones fueron analizadas por la parte de CMS por un lado y la parte de Arlas por el otro. Y cada uno de ellos sacó los resultados. Los resultados entre ellos eran prácticamente iguales, muy similares. Así que así pudieron concluir que estaban realizando esos estudios, los estaban realizando de forma correcta. Bosón de Higgs, como ustedes sabrán mejor que yo, era una de las piezas que faltaban en el modelo estándar y es lo que explica por qué podemos tener masa. Bien, aquí vamos a ver otra vista de Arlas al final de este pasillo. Vemos que es sencillamente muy, muy grande. No da la sensación desde allí, pero desde aquí mirar hacia abajo da una sensación de vértigo completa. Y las piezas son masivas. Ahora vamos a bajar al nivel 4. Me voy a... ¿Sí? ¿Puedes volver al estado, por favor? Solo unos minutitos. Sí, sí. Gracias. Entonces, si ustedes recuerdan bien la estructura de Arlas, las colisiones ocurren en el centro del detector. Y luego tenemos varias estructuras que sirven, que tienen diferentes materiales, diferentes materiales, diferentes tecnologías, y sirven para detectar partículas distintas. Entonces, lo más cercano al punto de colección es lo que llamamos el detector interno, que sirve para detectar los trayectores de partículas cargadas. Luego tenemos los calorímetros, que allí se hace una medida completamente destructiva. Las partículas, tanto neutras como cargadas, depositan su energía allí y eso es lo que medimos. Además, los calorímetros tienen una granularidad que nos permite no solamente medir la energía, pero también podemos hacer, hasta cierto punto, una muy buena medida de la posición de las partículas, con una precisión bastante buena, dependiendo de dónde estemos en el detector. Y finalmente tenemos un tipo de calorímetros que sirven para, son adaptados para los fotones y los electrones, y otro calorímetro que llamamos adrómonos, que es para los adrómonos. Y finalmente, la parte más externa es el espectrómetro de muones. Esta rueda que vemos acá, o sea, esta parte como marrón, se ve allá, está en el espectrómetro de muones. ¿Ok? Acá, en lo gris que ven allí, es la protección del haz, por donde pasan los protones. Y los protones van, allí donde está el hígado, los protones van en esta dirección. ¿Ok? Entonces, el centro del detector está hacia allá. ¿Ok? Otra cosa que nos había mostrado ahí, nos había mostrado los imágenes, ¿verdad? Entonces, estos grises con las rayas alargadas que ven aquí, son parte del sistema de campos magnéticos que utiliza el haz. No sé si Joani, ¿pueda agregar algo de lo que vemos allí? Gracias, Diego. Yo solamente voy a poner un poquito de... De concepto. Sí, ahora vamos a bajar a nivel 4. Hay un esquema donde está todo en explosión y donde se ve bien dónde estamos y qué es lo que pasa. Algo realmente curioso de aquí de Atlas es que, dependiendo de qué día venga uno, lo encuentra de una forma o lo encuentra de otra. Atlas no estaba igual hace cuatro semanas o cinco semanas que ahora, porque como ha dicho Reina, esto es una cebolla. A mí me gusta llamarlo una matrioska, porque tiene muchísimas capas dentro y las capas se van abriendo y se van cerrando. Entonces, ahora, en un esquema que hay, nivel 4, vamos a ver bien las diferentes partes, que ahí también Reina podrá explicar todo, más o menos, todo otra vez para que lo veamos más claro. Y estamos en el nivel 4 ya. Y ahí, a partir de ahí, aún no ha estado pasando el 2, y a partir de ahí podremos ver en detalle cada una de estas partes. Pero efectivamente, tenemos un inner detector que está más o menos por ahí al final, está en el centro. Es la parte menos vistosa y es la parte que pocas veces se ve completamente abierta, pero que es la fototípica de Atlas, cuando está completamente abierto y se ve un gran hueco en medio. Ahí en el inner detector ocurrirían las colisiones y poco a poco las diferentes capas van captando cada una de las partes. Después del inner detector estarían los calorímetros, que por un lado tenemos los sadrónicos, que también tenemos algunos de argón, etcétera. Después de los calorímetros tendríamos toda la infraestructura de imanes, que también se puede explicar. Y finalmente tendríamos los espectrómetros de muones, que son los que se encargan de localizar los muones. Aquí ya, como vemos, hemos bajado bastante respecto de donde hemos empezado al principio. Lo que tenemos delante es un imán. Luego lo explicaremos más adelante. Y vemos cómo así ya nos hacemos una idea un poco de la altura. Precisamente, el ascensor en el nivel menos 2 deja una altura de menos 90 metros. Así que realmente estamos muy profundos. Ahora vamos a subir al nivel 4, donde veremos el esquema bien, que es cada parte, y podremos deducir en qué estado de apertura se encuentra ahora mismo Atlas. Como ha dicho también Reina, actualmente Atlas está parado. No se registran colisiones, sino yo no podría estar aquí abajo, porque aquí habría radiactividad. Precisamente, Atlas se va a volver a cerrar más o menos para marzo o por ahí para que se registren más colisiones. Después de estar, no sé si son dos años o el periodo de estar realizando colisiones, Atlas va a volver a pararse. Cuando digo Atlas, me refiero a Atlas, TMS y los experimentos del CERN, van a volver a pararse para realizar el upgrade del High Luminosity LHC. En el High Luminosity se va a buscar mejorar algunas partes clave para conseguir más luminosidad, para conseguir más colisiones. Vamos a meternos por aquí. Ahí está. para conseguir más colisiones en nivel 3, nivel 4. De esta forma conseguiremos más datos, que es lo que se busca. Estamos ya casi en el esquema. Y ahí lo tenemos. Bien. Con este esquema se puede entender mejor cuál es cada una de las partes que hay aquí en Atlas. El inner detector no lo podemos ver, no está a la vista. Sería toda esta parte que tenemos aquí. Tracking detector y alrededor estarían los calorímetros. Ahora nos asomaremos a la terraza. No sé si os acordáis, pero hemos visto una especie de imanes grandes, metálicos, parecidos a engranajes. Esos son estos dos. Son los end cap magnets y los imanes que anteriormente he hecho Reina que tienen una especie de rayas naranjas son estos de aquí. Son estos que vemos aquí. Y este también que vemos aquí arriba. Este que está aquí escondido. El espectrómetro de muones lo tendríamos en las ruedas, en estas ruedas y también parte de algunos paneles que hay por aquí sirven para propósitos similares. Como vemos, como vamos a ver ahí pasamos a la terraza, el detector actualmente no está así. Actualmente lo estamos viendo con esta parte de aquí, con este imán completamente fuera además de esta rueda. Esta rueda está pegada aquí y este imán se encuentra aquí. Esto nos muestra esta parte de aquí que se ve poco que es la rueda pequeña de Muon, la Small Muon Wheel que actualmente han sido reemplazadas hace poco para mejorarlo. Aquí podemos ver bien las partes desde aquí. Vemos los imanes con rayas naranjas que hemos mencionado anteriormente. Vemos también el imán semejante a una especie de engranaje. Vemos la rueda espectrómetro de Muones y vemos ahí se puede entrever más o menos detrás del andamio la rueda pequeña de Muones. Esto se ve mucho más en el otro lado de Atlas porque en el otro lado de Atlas luego podremos acercarnos este imán está completamente separado de este lado así que la rueda pequeña de Muones está completamente a la vista. Podemos intuir también por dónde va el haz de protones. El haz de protones lo podemos ver desde aquí aproximadamente iría por la tubería pequeña que estoy señalando ahora mismo. Por ahí iría el haz y colisionaría por ahí dentro. Bien así como curiosidades respecto de Atlas y otros experimentos como puede ser como puede ser como puede ser como puede ser CMS Atlas y CMS aunque son los dos de propósito general detectan de forma muy diferente cada uno tiene los imanes dispuestos de una forma Atlas por ejemplo tiene los imanes en la parte encap y también más repartidos mientras que CMS es compact muy solenoid es mucho más pequeño a pesar de ser mucho más pequeño CMS tiene 17 metros de alto aproximadamente CMS pesa el doble de Atlas pesa 14.000 toneladas de cara al futuro después del High Luminosity LHC que hemos dicho que se van a mejorar muchos componentes con el fin de registrar más colisiones se está planteando se va a plantear realizar un Future Circular Collider un FCC se busca que si actualmente el LHC tiene 27 kilómetros de circunferencia se busca que el FCC vaya a tener 100 kilómetros de circunferencia de tal forma que va a abarcar un área enorme actualmente se les están planteando una serie de diseños preliminares pero poco a poco en el año 2000 creo que es el 2027 van a volver a reunirse para decidir qué tipo de colisionador quieren si un colisionador protón-protón electrón-electrón etcétera así como curiosidades aquí vemos estos estos aparatos son vértices geodésicos puntos geodésicos para tener la cabina bien ubicada y también es curioso entender todo lo que sale de Atlas a dónde va Atlas registra 1,7 billones de colisiones protón-protón al segundo cuando está encendido de estas 1,7 billones de colisiones protón-protón correspondería a unos 100.000 cds al segundo si no se filtrase por ello es necesario tener un sistema de filtro el sistema de filtro que se dispone en Atlas actúa en dos niveles un first level trigger y un high level trigger en uno de ellos en el primero de ellos se filtra de los 1,7 billones de interacciones a 100.000 y esas 100.000 se pasan en el segundo nivel a unas 1.000 aproximadamente tenemos que tener en cuenta que la mayoría que muchas colisiones que ocurren en Atlas son colisiones por así decir ya repetidas que ya han sucedido así que no son de interés no nos interesa volver a grabarlos posteriormente después de esas 1.000 colisiones que salen que más o menos es un giga al segundo eso pasa directamente al centro de cálculo del CERN el centro de cálculo del CERN está compuesto por unos 200.000 núcleos más o menos es un centro de datos completo y en este caso la gracia es que el CERN tan solo procesa es decir todas las ideas las va al centro de datos pero el CERN tan solo procesa un 20% de los datos que genera porque el resto de datos son retransmitidos a una red mundial que es el Worldwide LHC Grid una red de computación global todo pasa primero a la tier 0 que sería el centro de datos de CERN y ahí se reparte a varios países para computar en el caso de España por ejemplo el lugar donde se envían estos datos se llama Puerto de Información Científica y está en Barcelona también se envían Inglaterra etcétera posteriormente estos centros de datos de cada uno de los países los reparten a universidades etcétera para que hagan parte del cálculo aquí se ve bien como ese imán está completamente separado y aquí vemos detrás del andamio la rueda pequeña de muones la Small Muon Wheel actualmente nos encontramos en el nivel 6 Hablando de la World Wide LCC Green aquí en el ser también es muy curioso como la innovación se trata de una forma bastante peculiar tenemos una sección propia de innovación que es la sección de innovación y transferencia de conocimiento aquí no se conoce pero aquí todos estos avances científicos que realizan físicos e ingenieros repercute en muchísimas invenciones resulta muy curioso por ejemplo una de las invenciones que se ha hecho aquí en el CERN que es un proxímetro que reina ahora de lo que estoy hablando aquí en la época COVID se nos se nos ha inventado un proxímetro que nos detecta si estamos cerca de alguien nos cita y nos puede detectar también las personas con las que hemos tenido contactos estrechos tecnología para el CERN desarrollada en el propio CERN tampoco se suele conocer mucho pero uno de los precursores de uno de los precursores de las pantallas táctiles surgió también en el CERN cuando realizaron cuando se construyó el SPS al construir el SPS ya las botoneras habían quedado completamente obsoletas así que se tuvo que inventar estas pantallas táctiles unos 4 o 5 años después ya estaba comercializando y Inigo ¿y tú qué haces en el CERN? Cuéntanos un poco de tus actividades yo actualmente en el CERN soy ingeniero mecánico y estoy realizando simulaciones CGD de dinámica de fluidos computacional claro lo chulo que a mí me gusta mucho aquí en el CERN es que conviven físicos ingenieros y de toda clase de profesiones donde cada uno hace algo completamente diferente pero todo se realiza para este bien mayor de nutrir a la máquina porque la máquina necesita tanto muchísimos electrónicos para para llevar todo el tema de los sensores etcétera también necesita muchos ingenieros mecánicos para diseñar todas las estructuras que soportan el detector y para hacer como yo simulaciones de fluidos perfiles de temperatura para que los sensores y en general para que la máquina se comporte en sus puntos de funcionamiento también necesitamos muchos físicos para para que se realicen los estudios de las partículas etcétera también recomendaría a todo el mundo que está en el público que mire muchísimas oportunidades para estudiantes que hay en el CERN puesto que hay muchos tipos de contratos diferentes y uno nunca uno nunca sabe de tal forma que realmente venir aquí es un sueño y es un sueño que se puede cumplir que se puede cumplir que se puede hacer realidad gracias si de hecho en la presentación que vamos a que que vamos a dar de ayer porque bueno que vamos a dejar las miras allí están todos los links sobre cuáles son las oportunidades que hay bien sea para escuelas de verano o para estados un poco más largos dentro del centro justo justo yo lo le puedo explicar un poquito ahora perfecto yo no sé si tienen mientras yo llego siguen mostrándonos un poco las imágenes tan impresionantes para mí siempre es impresionante verlas no sé si tienen algunas preguntas y así profesora cuando estás corriendo el experimento entonces y y y escucharte escucho pero escucho bajito ¿dónde se ubican todos los que trabajan? ¿dónde se ubican los experimentos? no los que trabajan los que trabajan sí cuando están tomando datos ¿dónde estamos? ¿dónde estás tú por ejemplo? ¿dónde estás tu oficina? ¿cómo cómo funciona? vale 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 bueno cuando está tomándose datos el experimento como sabemos aquí no puede bajar nadie precisamente hay una puerta de entrada roja que en cuanto se abre separa absolutamente toda la maquinaria porque es realmente peligroso bajar aquí abajo las salas en las que se procesan los datos y la primera los primeros filtrados hay parte de salas que están aquí en el subterráneo y también otra parte de salas están arriba lo que es el centro de datos ya está en el site principal de Meirín ahora estamos en el site principal de Meirín pero en una zona en particular y yo en mi caso mi oficina está también en el site principal de Meirín yo estoy realizando simulaciones así que normalmente estoy con el ordenador y con un clúster y de vez en cuando realizó visitas para validar datos o para ver presencialmente qué es lo que estoy simulando para encontrarle un sentido etcétera hay obviamente depende mucho de lo que estés en los Estados Unidos por ejemplo hay parte del equipo que durante la toma de datos que son tomas de datos 24 horas al día 7 horas 24 horas al día 7 días a la semana entonces entonces haces shift como si estuvieses en el hospital haces shift de 8 horas y estás en lo que se llama el centro de control del experimento de datos que está junto a la superficie arriba de la cadena y allí tienes los sistemas de monitoreo entonces haces shift de 8 horas y estás dependiendo de en qué te especializas puedes hacer el monitoreo de diferentes partes del detector entonces tienes alrededor de unas 20 30 personas en la sala de control pendiente de cada una de las partes del detector pendiente de que todo esté funcionando que el trigger esté bien que se esté tomando los datos correctas etcétera haces unas haces de hecho unas tienes colectas algunos datos y puedes ver los datos en vivo y haces algo para estar bien obviamente si estás trabajando más en la parte de análisis de datos pues eso ustedes lo han visto lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo no necesito entonces realmente tienes que estar en el centro y si estás trabajando en instrumentación pues la mayoría de los laboratorios tienen su propio espacio de lo que llamamos sala blanca donde puedes hacer protopipos en pesquearlo y luego llevas pero hay una sala de control donde se está monitoreando el detector de 4 horas que viene tengo una pregunta cuando se daña digamos una lámina ya sea el tracker o el calorímetro una parte pequeña cuando se daña pongo que de pronto se daña una parte pequeña de vez en cuando ¿cómo hacen para cambiarla? porque pues veo plan del experimento entonces ¿cómo hacen para cambiar una parte pequeña que de pronto se cumplió? bueno se cambia todo yo de ahí entendiendo que dependiendo de la parte estará diseñado bien el detector para que eso se tenga en cuenta de los posibles accesos que puede haber vemos que por ejemplo no estoy yendo yo pero aquí hay muchas escaleras hay también muchos andamios y muchos lugares donde se pueden ir a sitios más o menos escondidos pero si por ejemplo se rompe algo de una placa por ahí dentro por ejemplo detrás del imán o ya en la parte muy muy interna aquí quizás se pueda intuir que hay una persona justo detrás de la rueda de la rueda de muones quizás se pueda ver antes se ha visto un poquito una linterna tienen que ir por sitios tortuosos ahí quizás se pueda ver un poco un poco de iluminación ahí si no se ve un poquito se ve un poquito ahí dentro sí que puede meterse gente con mucho cuidado estas son normalmente del personal técnico pero si hay algún problema de importancia a veces se tiene se tiene que abrir se tiene que abrir al menos esa parte pero eso normalmente suele evitar siempre suele haber o bien alguna escalera como vemos por aquí arriba escalera plataforma con el que se puede entrar adentro eso es muy notorio precisamente en el detector ALIS porque el detector ALIS normalmente o casi siempre está cerrado porque tiene un sistema diferente tienen como dos tapas y está cerrado es gracioso porque en la parte inferior de una de las tapas hay una pequeña puerta de mantenimiento en la que cabe solamente una persona tipo puerta de puerta de casa para el perro donde puede meterse ahí una sola persona en efecto como cuenta ahí digo depende muchísimo del nivel de daño de lo que estemos hablando mientras estamos tomando datos puede que por ejemplo vamos a hablar del detector más interno esa detector está hecha de unos una parte de esa detector está hecha de unos píxeles de silicio recuerda las clases de implementación donde hablamos de detectores de silicio son millones de millones de canales que tenemos allí si se daña un canal ahí hay un riesgo hay un riesgo de todo eso después cuando se hace el tratamiento de los datos no puede hacer correcciones ya sabes que allí hay una parte del detector que no está tomando datos que está muerta haces una calificación y haces unas correcciones a la data entonces eso no puede hacer y bueno y también el detector está diseñado para tener redundancia hay normalmente varias tapas el detector dice bueno se muere una tapas pero ya no ahora ya porque yo no no pasa o sea hay una una sección totalmente pero sí que se muere una de las tapas y después hay daños mayores que se que van a ocurrir por radiación por ejemplo y por eso es que cada también cada cierto número de daños hay previstos paradas largas de dos o tres años donde no se toman datos y en esas en esas paradas aprovechamos para poner este va a ser antes a los detectores o inclusive la parada del dos mil veintisiete no a ver la parada del dos mil veinticinco es la que estaba comentando y digo va a ser una parada donde vamos a básicamente reemplazar el detector porque lleva muchos años funcionando hay mucho damage hay mucho daño por radiación además se pretende que el número de presiones va a ser inclusive mayor el detector ya no va a funcionar entonces hay que reemplazarlo completamente en ese momento se va a hacer se va a reemplazar se va a poner un argumento nuevo que tiene una extensión mucho peor en el espacio entonces podemos medir si hay partículas necesarias actualmente entonces depende muchísimo del daño que estemos hablando por ejemplo si está si está en la corrida o sea está corriendo está funcionando y llega a dañarse algo o sea hay que protocolo si tienen como para o sea como para si se tiene que parar entonces reemplazar o se sigue así y luego o sea digamos como dicen que en este tiempo no se puede acceder entonces o sea como hace si llega a pasar o no pasa definitivamente y se deja tan alto porque depende depende de la extensión del daño que estamos hablando hasta ahora no ha pasado que se ha muerto ni siquiera una capa completa del detector pero eso no ha pasado hasta ahora pero bueno yo me imagino que en ese caso pues me imagino que en ese caso pues se detectará en el momento del monitoreo que se hace en la sala de control se hablarán con los datos o sea es un daño que se puede recuperar cuando se esté haciendo el procesamiento de datos después si no se puede si no se puede se evalúa también con los datos del detector porque nosotros no somos los únicos usuarios de las colisiones de LHC entonces no es que si se dañan algo en Atlas nosotros somos super egoístas y todo se tiene que parar los otros detectores están tomando datos del mismo tiempo entonces tú tienes que discutir con ellos a ver está pasando algo en Atlas es que es tan grave como que vale la pena parar en el NHC o no porque ellos van a dejar de tomar datos también y es terrible o sea es dinero y dinero es tiempo es un proceso humano hay mucha gente que está trabajando bien entonces en ese caso se discutirá con ellos a ver si se encuentran con un equilibrio si se para pues hay que esperar varios días además Inigo hay que esperar varios días para que se baje la radiación el nivel de radiación para poder estar es una cosa que también paramos y abrimos la puerta y entramos no sé Inigo ¿tú recuerdas cuántos días son para que se tienen que esperar para que baje el nivel de radiación? ¿cuántos días se tiene que esperar para qué? ¿que no has escuchado bien? para que bajen los niveles de radiación una vez que ya no hay colisiones para poder tener acceso no lo sé pero porque hace dos o tres bueno hace un mes más o menos tuvimos un test BIM tuvimos una semana semana y media en la que estuvo cerrado el detector para visitas y para todo porque se realizó una serie de pruebas y ya más o menos cinco días después ya se podía bajar pero hay que esperar un poco pero tampoco hay que esperar demasiado aquí también hay un campo es curioso hay un campo magnético residual por los imanes así que aquí presencialmente no puede bajar alguien con marcapasos por ejemplo sí bueno a mí me impresiona mucho en el LHC como como está ya estructurado los diferentes niveles de reacción entonces tienen capas muy 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 precisadas previamente desde cómo actuar pero históricamente experimentó en el sitio donde no era exactamente la misma escala que el LHC eran escalas importantes hubo accidentes y de hecho el LHC tuvo un accidente muy grave en el año 2008 que retrasó en aproximadamente un año el inicio del funcionamiento del acelerador hubo una mala estimación de la resistencia residual en una zona que debe ser superconductora y la resistencia subía a 200 nano es un factor dos órdenes de magnitud más que lo que se podía tener como resistencia entonces otra es una cascada de accidentes sobre varios kilómetros entonces desde entonces el CERN yo creo ha sido extremadamente precaucioso en asegurarse que no nos vamos a encontrar dentro de lo que sabemos predecir frente a un accidente hay como si no hay que imaginar un departamento de seguridad un departamento de estudios de la nación y como dicen hay muchos protocolos y llegó hasta allí 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 Sí, sí, justo yo eso es lo que iba a decir aquí hay un departamento de seguridad que para o sea para bajar aquí a la caverna para bajar a la caverna yo he tenido que realizar cursos online sobre conocerse en toda la parte de arriba y también todos los niveles de la caverna de Atlas aparte para ser guía uno tiene que realizar un curso donde se sabe las rutas de evacuación que hay por todos estos andamios aparte para bajar aquí abajo solo se necesitan varios permisos o sea se necesita por un lado un permiso genérico de que tú puedes bajar aquí abajo por otro lado se necesita un permiso de que has hecho todos los trainings todas las enseñanzas y aparte necesitas un permiso dado expresamente y aprobado expresamente por la gente de Atlas diciendo que tú puedes bajar aquí abajo necesitan tres permisos diferentes para poder bajar a alguien aparte tenemos como bien ha dicho Reina dosímetros para medir el tema de la radiación estoy sacando el mío del bolsillo para enseñarlo este sería mi dosímetro personal y se nos obliga a leerlo una vez al mes aparte en las visitas presenciales por ejemplo se nos da un dosímetro operativo que muestra la radiación que se recibe y es obligación enseñarlo a los visitantes antes y después de la visita entonces aquí la seguridad es bastante bastante seria también para la gente que trabaja dentro del túnel porque como bien se ha mencionado en el público hubo un accidente importante y una cosa que produjo el accidente o que fue producida por el accidente fue un escape de helio claro aquí cuando hay un escape de esta clase de gases son situaciones peligrosas porque en el túnel del LHC una persona puede asfixiarse si alguna de estas cosas pasan así que una curiosidad es que en este túnel existen unas máscaras de rescate que una persona cuando tiene que ir al LHC tiene que llevarlas sí o sí y estas máscaras de rescate hay un curso que solamente puede bajar al LHC si lo tiene realizado te entrenan a ponerte la máscara en menos de 40 segundos aquí la seguridad es muy muy importante porque parece que no pero cualquiera de estas tuberías estamos hablando de de líquidos a temperaturas muy frías a temperatura ambiente son gases entonces son situaciones bastante bastante complicadas y peligrosas gracias niño entonces digamos que para comenzar las corridas las zonas de alto tienen que coordinar todos los proyectos muy bien para que todos estén digamos preparados y todo esté funcionando correctamente no pueden trabajar independiente no porque porque las colisiones pasan simultáneamente en cualquier sitio como recuerden que les hablé que tienen paquetes que disfrutamos son paquetes que tienen una distancia de 1 25 nanosegundos entonces estos dos que coleccionan aquí los dos siguientes se desvían pero ellos siguen su trayectoria y coleccionan en el otro lado entonces sí está teniendo otra digamos que se programa de tal forma que vayan obteniéndose colisiones en cada uno de los experimentos de manera simultánea simultánea bueno sí por cierto entonces todos cuando mandan los datos que a veces empiezan el día también tú puedes decir yo me salgo yo necesito hacer algo necesito hacer unas calibraciones necesito hacer unos pesos así que el HC no me mande colisiones por una sola que voy a estar haciendo mi casa y los demás siguen tomando datos y luego me meto en el sistema de data position y sigo hay cierta flexibilidad en eso pero todos están tomando el tema y por general hay muchas discusiones sobre cuándo comenzamos el escenario del calendario del toma de datos y no solamente con los experimentos también con la gente de los secretadores que estamos preparados que todo está bien y el vamos a entender eso simplemente había también presentado una nueva actualización que se iba a instalar unos metros más adelante que era como para recoger lo que no se veía en ese edad o sea el lugar donde se hace colisiones en un momento o no no lo recibo o sea la práctica es pero es un experimento distinto son atos son una colaboración no es es una extensión pero no es y está fuera del anillo las colisiones pasan en atlas y es cada medio kilómetro y estamos hablando de facer porque ayer tuvimos una charla de joan quien también es miembro del atlas y joan nos estaba contando un poco justo del futuro de la física de partículas y nos hablaba de la instalación de facer la instalación de que perdón facer facer si es que el experimento y experimentos pequeños y de otras cosas también justo justo precisamente experimentos pequeños es interesante que efectivamente conocemos el atlas el cms alice el fcb pero entre ellos bueno existen otros más pequeños como puede ser en el top y soldes muy conocidos pero quizá un poco la estrella que hay muchos vídeos en youtube de ello sería elena aquí elena lo que pretende es crear antimateria es un experimento dedicado única y exclusivamente a la antimateria en vez de acelerar partículas lo que hacen es de generarlas hay un vídeo muy bueno que yo recomiendo en youtube que explica como la antimateria es actualmente el material más caro del mundo porque generar un gramo serían millones de años y millones de euros de tal forma que efectivamente hay muchos experimentos pequeños en el cer que cada uno estudian ciertas cosas y que son todos curiosos también tenemos totem existe también otro experimento que estudia qué es lo que ocurre cuando dos hacen de partículas en vez de colisionar pasan muy cerca el uno del otro cosas así también hay otro experimento en el que se investigaba creo que era que si en la materia la gravedad hace un sentido la antemateria si la gravedad van en contrario cosas así a pesar de que se conocen los grandes experimentos hay muchísimas colaboraciones pequeñas que estudian también cosas muy interesantes y ser de verdad es muy grande es muy muy grande y tiene varias cosas para interrumpir un periodo dentro de los equipos está corriendo más preguntas ¿cómo se gestiona el abuso? para hablar para mí como me escuchan buenos días escucho pero escucho poco ok mi pregunta es ¿cómo se gestiona el CEN a nivel de fondos? ¿quién lo financia? ¿cómo se financia? imagino que debe haber fondos diferentes por experimentos ¿cómo es ese estructuro? ¿puedes repetir la pregunta por favor? es que escucho escucho poco ¿cómo pagan el CEN? ah ¿cómo pagan el CEN? de acuerdo el CEN como sabemos es una contribución de estados miembros comenzaron siendo creo que ocho estados o por ahí poco a poco se han ido añadiendo la mayoría de estados de la Unión Europea son parte del CEN cada uno normalmente se valora la contribución de cada estado a partir de un a partir de un porcentaje del PIB o se tiene en cuenta que hay estados que pueden aportar más que otros por un lado están los estados hay cuatro tipos de entidades por así decir por un lado están los estados miembros Inglaterra es estado miembro Alemania es estado miembro España es estado miembro que son por así decir decisores de pleno derecho hay después dentro de los órganos jerárquicos una especie de consejo de gobierno del CEN y los estados miembros cuentan con dos delegados cada uno un delegado que representa un interés científico y el otro delegado que está elegido por el gobierno de turno eso por lo que respecta a los estados miembros también existen estados asociados hay muchísimos países que son estados asociados como puede ser India también no sé si Croacia o Eslovenia muchísimos estados que comienzan teniendo una colaboración con el CEN pasan a ser estados asociados y de estados asociados a estados miembros después hay colaboraciones científicas con universidades en particular o en general con algunos países en particular y finalmente están los estados observadores Japón creo que es observador del CERN observador oficial y la UNED observadora entonces en general se mide la contribución pero normalmente los estados miembros pagan en función del PIB que tienen en función del dinero que tienen para no para que no se no se haga pagar en bruto algo que un país grande puede permitirse y un país más pequeño también hay un dato que me gusta mucho decir en el CERN por cada euro que se invierte se generan cuatro por toda la innovación todas las máquinas todo lo que supone entonces realmente sale muy rentable el CERN inviertan en la bolsa eso ¿por qué es eso? o sea no entiendo dinero y después todo lo que es la innovación tecnológica y la comprensión ellos no han calculado eso eso es una estimación de cuatro es el ARRE pero son dos pones un franco suizo y el PIB es un entorno en cuatro imagínate que también hay generación de patentes y todo eso sí eso es lo que están haciendo de innovación y luego lo otro es que contratan a empresas para hacer innovación es decir la mayor parte de la tecnología ayer lo decía estamos apostando a una serie de tecnologías eso no significa que hay laboratorios del CERN que están haciendo de eso no son yo invento aventuras compartidas entre empresas y gente y investigadores del CERN pero la actividad económica se desarrolla en una empresa bueno de hecho a mí me pareció increíble porque yo no lo veía hace esa no sé la cantidad el programa que se está metiendo a este nuevo sector que mencionaba Indigo que se llama Transfer es un nuevo departamento y esta gente está dando financiamiento para investigadores que quieran hacer startups que quieran hacer eso es una cosa que se ha estado sobre él muchísimo y otra cosa con respecto al fondo en esto hay que diferenciar lo que es el CERN comunal y los experimentos son distintos el CERN ofrece las posibilidades la infraestructura el CERN los países miembros pagan la infraestructura el HC los experimentos son distintos los experimentos son una asociación de países que tienen un financiamiento distinto unas reglas un poco distintas son operas obviamente pero son distintos y por eso es que hay experimentos donde sin ser miembros del CERN participan Colombia Chile Brasil Argentina participamos en estos experimentos sin ser miembros del CERN bueno de hecho Brasil va a ser país asociado desde este año el primer país latinoamericano que va a ser país asociado al CERN es Brasil y bajo médico si es una escala importante pero eso ocurre con un todo la contribución que la comunidad latinoamericana está haciendo dentro de la región y dentro de la física de las características en general también me parece increíble eso te voy a preguntar bueno ahí Lingo mencionaba que además de pues las empresas los Estados miembros también participan universidades entonces ¿cómo hacen las universidades para vincularse o para ser parte de digamos del dependiente de que estés o no del CERN o del experimento o del o sea digamos por el parte de la financiación pues no sé si las universidades participen monetariamente o si no no sé digamos en los experimentos ¿cómo hacen las universidades para decir a mí me gustaría recibir datos para solucionarlo con este grupo o bueno no sé como las universidades pueden participar son dos cosas a nivel del CERN es un organismo internacional son países en los experimentos efectivamente hay universidades que participan entonces firman un acuerdo de entendimiento con el experimento en el que indican cuál va a ser su participación pero después los investigadores de esa universidad son miembros del experimento y tienen acceso a la totalidad de los datos y de los recursos informáticos etcétera a cambio de la contribución que negociaron en el acuerdo de entendimiento pero también hay una parte monetaria ¿no? claro eso es lo que es típicamente para un país desarrollado el instituto va a poner 10 mil francos suizos al año por investigador con doctorado por ejemplo los estudiantes no pueden y después 10 mil si 10 mil francos suizos pero depende del experimento eso es con ATA se me hace 10 reglas un poco más más fáciles de acceso el HCD también y no es lo mismo porque hay algunas universidades que llegan con muchísimos conocimientos etcétera se comprometen a más cosas y también la participación de doctores existen costos participación y esos son costos para cubrir los gastos operativos son gastos de inversión el gasto de inversión viene con construcciones independientes de las instituciones de los países de otras regiones ¿más preguntas para Íñigo? bueno yo he escuchado que no necesariamente hacen construcción en dinero sino en materia de inversión también si por ejemplo tienen muchas capacidades de empresas en determinada vale por ejemplo en CMS los ingenieros son gratis participan pero no están en el estado hay variantes participando ¿algunna otra pregunta para Íñigo? cuando están hablando de las escuelas para uno participar en esas escuelas uno tiene que pagar un precio o digamos son pecas que por decirlo así se dan a estudiantes universitarios ¿cómo estudiáis? ¿Iñigo escuchaste? escucho escucho un poco ¿se escucha? sí ¿tú nos escuchas? os he escuchado pero os escucho bajito ¿podéis repetir la pregunta por favor? sé que son de escuelas de verano me ha parecido escuchar sí estaba preguntando para uno como estudiante participar en esas escuelas de verano ¿uno tiene que pagar algún precio monetario o digamos un beca que uno pueda aplicar para nada? aquí hay varios contratos para estudiantes entonces uno sobre todo voy a hablar de tres que son para estudiantes el primero de ellos es el Summer Student que serían las escuelas de verano Summer Student consiste en venir de dos a tres meses presencialmente al CERN son unas becas que becan en torno a 250 creo 300 personas en el mundo y eso sería venir aquí un verano a realizar una pequeña estancia de investigación esa sería la Summer Student desafortunadamente en los últimos años la Summer Student se ha llevado a cabo de forma online por la pandemia pero aún organizan visitas virtuales a las como puede ser esta organiza también lectures y workshops relacionados con física de partículas etcétera esa sería la primera Summer Student luego tendríamos una técnica de Student que sería más destinada a ingenieros que en la que son prácticas de cuatro meses a doce meses creo más o menos en los diferentes en varios departamentos que hay en el CERN dependiendo de lo que sea cada uno y finalmente estarían los PhD Students las becas de doctorado que son de dos años tres años cuatro años aproximadamente para aplicar a cualquiera de ellas podéis ir a la página oficial del CERN se hacen todas a través de una aplicación un programa llamado Smart Recruiters y todas ellas son gratuitas ¿Conocer cuál es la situación con los países más miembros? ¿Perdón? ¿Puedes repetir? ¿Se conoce cuál es la situación de acceso para países no miembros? Para países no miembros creo que existe dentro de Summer creo que dentro de no sé si dentro de Technical pero dentro de Summer Student estoy casi seguro que existe un Summer Student para países no miembros el problema sería que hay menos plazas que la mayoría de plazas de Summer Student son para países miembros del CERN pero también se se guardan unas plazas para países no miembros del CERN que sería el Non Member State Summer Student las aplicaciones más o menos de ese programa si están ustedes interesados suelen cerrar el último día de enero más o menos y se suelen comunicar los resultados a mediados de abril pero este año debido a la pandemia no sé si se celebra quizás se celebra online las últimas dos ediciones creo que se han celebrado online gracias más preguntas si no le damos las gracias a Inigo por ser nuestro guía hoy por darnos la oportunidad de visitar un pedacito de ginebra a 100 metros por tierra a esta hora lo apreciamos muchísimo y nada pronto nos veremos entonces espero verte de ser pronto de acuerdo muchísimas gracias chao 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 chao